Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desdénes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con mesos y dulzura Contájialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles, que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas, 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 mátalas El chorillo lo que quiere El chorillo lo que quiere Es la lucida que te vale el zapato ¡Suscríbete!